Mira usted, desde el regreso a clases presenciales a finales de agosto, han dado positivo a COVID-19. Solo 214 estudiantes en el estado de Puebla, menos del 1% de la población estudiantil, según datos de la CEPI y de la Secretaría de Salud. En el estado estudian 1.600.000 alumnos, además 320 trabajadores de la educación, maestros, personal de apoyo, se han contagiado, lo que apenas representa .38% de ese sector. Estas cifras representan un bajo número de contagios en la escuela. Las autoridades educativas dicen que el sitio donde se contagia la gente no es la escuela, más bien es en reuniones familiares, en pachangas, y ya sabe usted, cuestiones de ese tipo. Sobre este tema, hoy cuestionaba al secretario de Educación y le preguntaba por qué regresar de manera presencial ahorita, justo cuando está creciendo la llamada cuarta ola. ¿Por qué no haber esperado un par de semanas? No me refería yo a un tema de prolongar las vacaciones y no estudiar en el esquema a distancia. Me respondía de esta manera. Las escuelas se han acreditado como espacios seguros, como espacios de protección, a diferencia de otros espacios donde existe mayor riesgo de contagio. Hay casos que se justifican plenamente y esos serán comprendidos, pero hay otros casos que ya no se justifican, estimado Juan Carlos. Hay que reconocer que también existe el otro extremo, gente que ya, diríamos, se adaptó a una circunstancia de confort, de no hacer ningún esfuerzo por mandar sus hijos a la escuela, y los perjudicados son los alumnos. Emocionalidad surge a partir del encuentro entre personas, las palabras, los gestos, el tono de voz, el apapacho, son fundamentales en la relación afectiva y eso genera las condiciones apropiadas para un aprendizaje mucho más efectivo. Entonces, la premisa fundamental es la presencialidad es necesaria.